Y ustedes se preguntarán por qué los policías ahora nos buscan para hacer sus denuncias, pues son varias razones. La primera porque confían en Noticias Caracol, la segunda porque dicen ellos que en varias oportunidades los uniformados han seguido el currículum, es decir, van a las entidades de la Policía Nacional, al bienestar de la policía, a hacer la denuncia a sus superiores y misteriosamente esos policías terminan en otras ciudades, en el Cauca, en el Bichada, y dicen que definitivamente esas denuncias no dan resultado. Afirman los policías que aquí en Bogotá han tenido que capturar gente inocente para poder descansar un fin de semana y que ahora los mismos policías miran hasta el vestuario de las personas para verificar y si el vestuario no es el adecuado para ellos, simplemente cogen y se los llevan para la UPJ. Vean ustedes mismos las graves denuncias que están haciendo los uniformados aquí en Bogotá. Excesos laborales, agresiones verbales y hasta obligados a mentir. Esas son las nuevas denuncias que ahora hacen los policías de Bogotá. Un teniente de la institución habló con Noticias Caracol de las consecuencias por un supuesto acoso laboral dentro de la policía. Han tenido que llevarse hasta gente inocente a cambio de unos días de descanso. Nos exigen resultados y así nos tengamos se meten con los descansos más que todos los fines de semana. Uno de policía mira el vestir de la persona y muchas veces por uno hacer una captura, por no venir el fin de semana le toca capturar si sea una persona de bien, una persona que, o sea, para uno sea sospechoso de toda que sea la captura. Afirman que uno de los policías al parecer acosado por su trabajo en la estación de Santa Fe estuvo a punto de provocar una tragedia en el parqueadero. Un teniente cada rato lo acosaba laboralmente a un subintendente. Ese día lo reprochó que había dejado mal parqueada la camioneta. Comenzó a darle, como dicen en el albor de la policía, a atarjarlo por radio. Entonces el subintendente se bajó con la pistola en la mano, llegó al parqueadero. Créanme que si no hubiera estado los compañeros hasta hubiera pasado una tragedia ese día. Dicen que en varias oportunidades han sido obligados a mentir para que los negativos no sumen las estadísticas. En ocasiones tratan de tratar de darle manejo. Hace poco pasó también otro caso de donde hubo un año donde viene la incógnita de que por qué sabiendo que el señor había estado en, había amanecido en unas tejas de zinc, envuelto con unas cabullas y querían ocultar de que fuera, de que era un homicidio. Claro, o sea, lo que lo ponen es a ustedes a mentir para ellos tener resultados. Sí, en pocas palabras nos toca hacer eso. Muchos de ellos afirman que son semanas enteras sin estar con sus familias y por eso le piden al comandante de la policía de Bogotá que verifique lo que viene ocurriendo en las estaciones de la capital.